a la esquina pero allí estaré para orientarte ahora puedo actualizar el mapa con la ubicación de la santa a la próxima entera y ahí las zonas de esa debe ser donde está la reina activarlas debería ser tu prioridad cada vez que te adentres en una zona nueva ahora ve nick libérame de estas miserables criaturas creo en ti es la tierra muy bien vale muy bonito y yo soy el segundo la máquina de matar definitiva es un segundón una idea cojonuda ya soy me dieron nada nuevo aquí a otra y cuesta bastante más que la anterior pero tiene más ataque más alcance menos previsión que bueno está eso un huevo pero yo también vamos señor único héroe de la tierra que no necesita mi ayuda para nada vale ya me puedo mover a ver sí 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 y aquí no brilla nada me voy para allá me quedé sin energía haría falta conseguir las mejoras del traje apagar me están dando las ganas de jugar un juego de espacial que no sea este bot no 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 vamos a ir al próximo destino vámonos qué es esto no lo sé eh podrían ir aquí centro de reparación de robo que queda ahí mismo no yo creo que va a ser la mejor versión voy para aquí voy para arriba voy para arriba hay que escalar eh un regalito gracias hay que fijarse bien en las cosas los regalos los pone en los lugares más raros la verdad vamos para arriba vamos a ver vamos a ver nada más que correr realmente no te de gastas de energía eh aquí te mató a un lado bienvenido a Marte no te voy a pensar ya te lo sé espera dale vaya que yo me dedicaré a seguir tengo el buen ayudante la mecúlos no la mecúlos lo siento normalmente me da igual que una tía buena pase de mí pero no cuento es por culpa de mi mejor amigo eso es un poco fuerte la verdad la segunda arma supuestamente es más fuerte vale vale la medida está altísima no veo que le ha dado daño tendría que utilizarme más vale definitivamente el 6k el 6k funciona mejor esta 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 arma supuestamente tiene bastante daño también que no puedo tocar la arena oh ahí hay más o no debería por lo menos tenés que acobarte que juego de mucho ahora aquí tengo un dinerito y un regalito una granadita y es rica por la mañana está aquí centro aquí centro para allá centro para adelante y centro para atrás centro de reparación centro de reparación de robots sí adiós a este sitio lo ves Nick tengo que volver a ser humano como la palme siendo un robot ya no habrá ninguna forma de revivirme los humanos tampoco reviven ya ahora y en el futuro quién sabe no puedo no puedo no ha pasado nada los nudos de energía de este centro precisan reparaciones se ha enviado un bot me imagino que se va a hacer esto de repente ¿no? voy a pasarme ven para acá que te guías el bot no puede luchar y efectuar reparaciones al mismo tiempo bueno no me preocupes yo me encargo de eso me encargo de eso el repara bot está en marcha ¿qué pasa? eso es tal golpe eeeh ola 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 adiós a ver robo ¿dónde estás? pero ahora no está reparando nada debería poder atacar ¿no? bueno vale son tres opciones vale estoy nervioso eso de proteger cosas me pone de los nervios quizá por eso nunca he coleccionado cosas valiosas no que miedo de dios cuidado tío que aún hay más falta un nodo cintura de la bonita me cago en la leche que le han dado no por lo menos ahora no me tenía que enfrentar a los voladores vale ¿dónde está el enano? pero hablando del tema no 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 bueno no está mal allá ¿dónde está robochito? agargo voy a mandarlo bien lejos ya a ver si llego a tiempo antes que me lo destroce Me siento totalmente responsable De estos nuevos colegas Ahora es como si fueran de los míos Nudos de energía reparados El centro ya puede activarse ¿Dónde está el terminal? ¿Dónde está el terminal? Agarro No me voy a hacer energía Vale Vale Deja el tesoro Ahí está Centro de reparación de robots Se lo ha establecido ¿Quién ha hecho lo tío? Ah, es partida de la droga Pero debo reconocer que esto ha sido todo un trabajazo en equipo Vale, a por otro ¿Eh, cariño? ¿Qué es esto? Ah, no, no Oh, Dios Es una nota de Larry Parker Ah, así que a eso se reflejó A los nuevos a él no se le da muy bien A ver y a seguir Unos cuantos han llegado a dispararme Pues seguro que ha sido un accidente Pero estos problemas convierten a estos ruedos en lastras Han estado analizando los daños Si el problema es mínimo Los meto en la cárcel a la humanizadora Para repararlos Si no, van directos al muro láser No voy a arriesgarme Tía Erna Me dijo que hubo otro antes que yo Pero yo soy un poco celoso Y no quise escuchar esa historia En fin Que un sirviente la ayudó a montar todo este tinglado O algo así No sé, sonaba como que el tío era un idiota ¿Qué le ha pasado? ¿Quién sabe, tío? ¿Y a quién coño le importa? En serio ¿A quién podría interesarle lo que hizo la externa? De verdad El tío era un puto friki, ¿sabes? Bueno, a no ser que estés la hostia de interesado en saber lo que hacía aquí En ese lugar En ese caso Seguro que ahí tienes papeles garabateados para aburrir Vale Ya que tuvieron un tilín más de potencia Claro, a ver, ya está Así ya no se puede entrar para rotar Bien, encuentro la reina Que está en la madre Yo la parido ¿Hacia allá, no? Sí A ver si me encuentro algo bueno de dos medios No tengo suerte Tengo que irme a la impresora A hacerme la mejora de las alas Y voy evidentemente para la tierra, ¿vale? ¿Van a salir o no? ¿No? ¿No? Por si acaso, por si acaso, por si acaso Ahí está Ok Hay algo pero no vale la pena mirarlo Y esto es una nave que no tiene nada Bueno, mira Yo te voy a mandar a que tú la mates a ella Venga No me mires No me mires Eso Otra puerta que sea de macho Todo el mundo iba con cardigan Coño Andado, bien dado Defensivo A ver que se puede mover por dentro de la diarra Mi madre se los tiró a todos Uno tras otro El fin a Inja Y al final acabaron de pre-exitar Decían que se sentían utilizados No todo el mundo está hecho para rock and rollear, supongo Pero eso, ¿qué fue? No Nos vamos Al subray Vamos No 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 Vaya No Vaya Jajaja Esto es de lejito Esto es intimulante Vereno No Es tan robo de mierda Vente para allá, dale. Ven acá, defendido. Se muere. Está tirado por ahí, escondido, es muy cabrón, está haciendo lo mismo que yo. Ahora que se ha cagado. Dale, mamás. Nada, queda mucha vida, ahora lo vamos a volar, más o menos. ¿Se escondió? Sí. Vamos por aquí. ¿Dónde está la señorita? Mamá, ¿dónde estás? Bueno, que tal, cuando ya ha recibido un poco de daño, se oculta, así que hay que sacarla. Vamos a atacar a la niña del puerto. Hay que protegerlo. Vamos a mover por aquí. ¿Ya salió? Sí, salió. Vamos a empezar a seguir. Ahora vamos a seguir. Mira. Mira. La escopeta. Que no quita nada, dale. Tiene veneno de frente, así que no debería estar haciendo esto. Bueno, aquí le ha gustado el video a los bobos. Vale. Hay muchos enemigos donde voy a estar. Vamos a ir. Vamos a ir. Es que no sé si esto le hace daño a la gente, ¿sí? Supuestamente ahí. Vení. Pues era un punto débil, el tacón. Van a darle sc signal o menos. Por favor. Mira, aquí los varios rellenadores. Vale, mamás, abajo. ¿Descará? Vale, no le queda tanta vida Vamos a aguantar un poquito Vamos a que recargue el arma ¿Qué te hemos puesto? Esto, vaya ¡Ale, dale, dale! ¡Está acusada! Bueno, eliminado. Te vas, ¿verdad? Voy a coger las cositas de mamá. Núcleo de corazón. La leche, ¿cómo sabía yo que traerte aquí era una idea cojonuda? Ah, bron de mierda. Cojo dinero por aquí. No es mucho, pero das algo. Vos me das regalitos de los buenos. Una jurita. La nadita. Camuflaje. Bien, esto se me va a venir bien. En todas situaciones. Vengo por acá arriba. Bueno, una nota más del predador de esto. Con venganza. A ver, he obtenido una reina hasta aquí. Ah, no, he seguido una reina hasta aquí. Desde el centro de investigación Bobina. Hay vacas. Me preocupa pensar que los aráñidos jamás se infectarán ahí. Pero tal vez me están equivocados. Los bichos son más listos de lo que parece. Son listos, pero no creo que sean tan listos. Estoy de aquí. Y ya que estoy de aquí, yo creo que debería hacer el viaje hacia la derecha. Me parece que va a ser lo mejor al final del caos. Y voy a irme aquí. El centro de investigación Bobina, que es donde me recomendaron. Que eso queda para allá arriba. Y esto está todo desbaratado, ¿sieres? en el medio medio le faltan unas mejoras para trajes no se si miraba algo pero por ahí va opa mira ahí aumenta la proporción Aquí hago lo general, acá siempre prefiero más daño, ahí está, a ver si, no, vuela, vamos arriba, dale, llegamos, llegamos, no llegamos, vale, me sorprende que no haya gente dando vueltas por aquí, hay unas naves arriba, puede ser que a lo mejor nos den regalitos ahí, no, hablan del terror, aquí hay una de mis partes, si, no sé si es la malta que mejor, la escopeta, no, tienen un poco de precisión, quien me vio, y quien viene a dispararme, a matarme, no, no, no viene, espera que se recargue un poco la pistola, y voy directamente para arriba de ellos, venga, vale, espera que se recargue completo, voy a poner en el medio, voy a tratar de, a ver si vienen a atacarme o algo, como que está un poco molesto esto, hola vamos, venga, 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 va a morar la misma Arturo ustedes, no, vamos a parar, espera, espera un poquitico, hay que ser pacientes, tampoco es cuestión de desaparecer, no, 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 no les hago daño y ellos ni me atacan he podido el tema que según la misión vale me atacan a larga distancia también para hablar mitos sin funcionar que parezca que no vamos a subir tiene bastante potencia los mitos no te crees venga venga mierda a ver otra no diga el nombre de esta ahí esta si para las pantorrillas son las piernas no tengo daño de caída hay que ir bien vamos a recoger por aquí pero bueno siempre es bueno antes creo que va a pasar me va a hacer mucha falta una gran cantidad gran adiós cojo la parte del efectivo de la pierna y me voy para arriba una pierna la izquierda no no es la derecha es la patorrilla entre medio y medio que tienen el mismo tamaño no es la derecha no es la derecha no es la derecha no es la derecha que no es la derecha no es la derecha no es la derecha que molesta mucho mucha huya eso no es la derecha muy breve me estira el centro de investigación que ron comm si voy a estar así si voy a estar así mira Parece que te toca ir por tu cuenta, Tron. Vale. De la suena. ¡Gualo! ¿Qué es este lugar? ¿Eso es un puto yeti? ¿Eso de ahí es un yeti? Es un yeti. ¿Por qué te toca a ti todo lo guay? Llevo toda la vida queriendo conocer a un yeti. Porza, pregúntale si le gusta la fiesta. Tengo una corazonada, dale que sí. Sí, pero tú pregúntale, solo quiero que me lo confirme. ¡Pues sé que hace vacas aquí, sí! ¡Tío! ¡Acarícialas por mí! ¡Ay, no! ¡No! Pues, todas las que se han robado. Está en Kinevagenesis. ¿Qué es esto? ¡Estoy viendo! Ok. Llegando al campo de pruebas de la Tierra. ¡Esto ahí eres... Estoy en una especie de simulación. Esto estaba anteriormente. Parece un trato de cine de nuestro planeta. Esta zona se empleaba para probar mis robots para que pudieran proteger a la humanidad. ¿Cuánto tiempo lleva Erna esto? Espera. ¡Milenios! ¡Es una trampa! ¡Elimina a la Reina! ¿Dónde está la Reina? ¡Ahí! ¡Vale! No tengo curas Pero me está atrás en un lugar alto para disparar Madre mía, que no me dé a mí Lo que me da ahí arriba, el ILS Para hacer la mejora Sala de seguridad bloqueada Amenaza a arácnida presente Oh, ¿dónde está ahí? Está para arriba, arriba, arriba Eso, eso, eso Me vamos a pagar Tengo poca vida, pero voy recuperando poco a poco ¿Dónde está la vieja esa? Me está disparando a parte de ella Nadie Ya que se me cae esto un poco No se mueve Vale A ver, a por ahí Pogueta, poqueta, abajo, abajo Aquí no te van a ocultar ¿Usaste de qué? ¿Haste desaparecido con el H? A ver, ahora me tenía que haber avisado antes ¿Dónde está la arena? A la regimentalía también A ver, ahora me voy a correr Pero con la ILS activa el escudo, ¿no? Vale, ahora me caigan Situación de la estrategia guarra Pero es lo que es Voy a intentar con esto No, no te caigas No, no te caigas Si te caigas te mueres No, no te caigas Perdón, no te caigas No, no te caigas La ya no la puedo activar hay otro que no estoy viendo que me esta dando hola mami guarda ahi guarda una vez esta enfriado hola defensor ah no tengo que me imagino que atrengo esto muy cortico esto es un uuuh como va este va lo que le he disparado no me muere no tengo vida déjame recargar un poco por acá me subo un poquito la vida ya esta dando cascanueces no la tengo no la tuviera llegando al campo de pruebas de la tierra vamos a disparar directamente es una trampa elimina a la reina sala del terminal bloqueado amenaza a arácnida presente vamos a disparar vamos a disparar para disparar un poquito a este me rompera el cinturón no, va me va a atacar con el tres Oh, no mire, con el 2 que tiene manada Se da mal a ganar No, 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 no Hola hola hace bien como matar a estos tangos de forma ahí ah mata a los arácnidos para atraer a la reina hay más ahí está me pinta bastante las metas de los cojones ¿dónde está la reina? vale si me dispara a la reina dale 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 prima dale para tu casa como niños? vale primero vamos a ver voy a hacer una bombita ahí vamos a afectar los dos que no me está en esa chica además y el vida está bien Voy a la vida, la vida, la vida, la vida, vale, vale, me queda un escondel y no tengo defensa, vale, esta es bastante buena contra los defensas altas, no estamos más, ahí uno menos y uno menos ahí, vale, recupero, yo puedo la, cual era la hacha, disparo a un aranado, vamos a darle oro, nada, todo el mundo va a atacar a la mamá, vamos a finalizar el botón, dale, para tu casa, ¿quién me quedo? Vas a tirar aunque aún viro, vale, os lo he visto? lo que os veo es風 gravamente ere el montado ya mezclado. Y el signo volv a la desl de. Era un aire No No llevo si acaso Aquí, por aquí Aquí adentro Aquí vamos Fue más difícil lo parecía Y dentro de la evolución Así se hace troll Vale, no puedo verlo Parece que ha repartido mucha leña ahí dentro Ya Granada de pollo obtenida No vas a probar eso Granada Nada para hacer un plodo explosivo Que atraiga los robos aránicos cerca del dispositivo De tracción ideal para cuando te ves a repasar Y te vas a escapar Ah, bueno Sí, tío ¿Cuándo no has querido? A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? Ah, la escopeta No me dan más Bueno, me dieron otra Es una precisión mucha No dan Bueno, tiene el mismo daño Cambian capacidad por alcance No son malas las pistolas estas No son malas las pistolas estas No me voy a coger Voy a probar con esto Porque al final en cabo Sí Vamos a tirarme Voy a cambiar por... Adiós rogando Y con la escopeta Encañonando ¡Ja, ja, ja! ¡Lápiz sonadora! Y en los objetos Ahí está Híjole Lo gasté sin querer Bueno, querer no Yo creo que me uní un poquito más Este es el 4, ¿no? La respuesta es nunca, Nick Nunca jamás El corto estaba muy bueno La verdad A ver Después no te está exportado, ¿verdad? No Ah, voy por ahí Ok Ah, varias opciones La gracia es que te pongas el último El último pedazo No, estaba el padre metido Escudo obtenido Regalito Siempre viene bien Vámonos Adiós muy buenas Estos saludar me da mal rollo Paño, por tiempo Estos, ¿estás totalmente seguro? Porque no me cuadran Los sedis son criaturas pacíficas ¿Ente no? ¡No, no, 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 no,, no, no ¡No, no, 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 no! Creo que sé de lo que estoy hablando ¡Ugua cabrón! ¡Qué feo te picho miéntesis! me dio hasta la, por dame algo para la interacción, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos va a dar al puñetero Yeti voy a arrastrar y se quita, no se me puso la amba, ah, esperaba como si no la hubiese comprado, espera aqui, va para aca, va a comprarla para, y aqui, para, 4, vamos a darle duro, puñetero Yeti, a lo menos, sale por aqui vale ahora tenemos que decir, ahora tenemos que decir que juego, voy a jugar a continuacion probablemente quiera terminar de los otros dos, terminar esto que esto va seguro que va a ser cortico y terminar los otros dos que no, no, sigue el pollo, no sigue el pollo si los huevos ay, no es por ser capullo, pero he visto la peli de Harry, los Henderson, 4 veces en el cine y me he tragado todos los capítulos que no sé de lo que estoy hablando vino bien, vino bien, una escopeta no me vas a tratar bueno justo Yeti se mete Yeti vamos, sacame de aqui me esta dando mas rollo vale, vuelve con Hakka vaya ves eso tenemos vacas error de teletransporte bovino 604 coordinadas de destino incompletas madre mía si te cambia esto Erna conocerías a tu mayor rival yo no tengo rival uy no me diga que se juega algo de acá a ver venga deca que esta explotando eres tu hola venga paca otro menos este me ha ganado experiencia en el motor porque si no va paque un poquito por aqui tengo que coger 500 uy, un regalo para que me den el la mejora del vuelo un poco por aqui veo un poco alla esta mirando hasta delante de mi hola no te vayas yo te saludo saludo a los que van a morir la vaca anda en tu vuelto para abajo donde estan haciendo la vaca pobre vaca la han hecho en buques ya 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 estaba desentrado voy a coger por aqui generito aqui abajo esto esta activado o no? no a ver si lleva arriba lo dudo mucho que paso? quien me vio? vale vamos a ir a la proxima zona ya que haya completado o no? tenemos aqui mismo delante antena del desierto de desesperación suena asi muy va a pasar la navidad vale 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 estaba molestando de a esos ratos coño me da igual dos maneras bastante en los otros lados vale yo me encargo uno menos uno menos no me lo mate no me lo mate esta hay una reine ah no un defensor vale vale lo veo ahí esta voy a ir arriba al fin vale una cosa es una cosita bonita y hay un defensor ahi esta tocando los huevitos vale 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 reventado vale los defensores son dificiles de matar a ver mas gente por aqui odiando falta mas los rifles me dirán una mejora llegando a la antena c2 mierda murciélagos espaciales no te electrocutes vale vas a tener que calcular tus saltos tron no te preocupes vale vale vente me digo vale a subir no digo aléjate de los chismes que dan calambre tron espera que las bobinas desaparezcan ten cuidado tío esos trastos están cascados nícolas está decidido voy a ser el padrino de tu hija asunto a la vez a la vez lo que se visto mis pantorrillas parecen putos jamones de navidad soy un hombre muy poderoso y por lo tanto también soy muy responsable nicolás esa frase no quiere decir eso venga tío soy un osito de peluche gigante los niños me adoran vale colega ya me lo pensaré gracias nicolás solo te pido eso que consideres mi propuesta no no gracias no la consideré muy detalladamente pero es estar loco y eres un robot osea elimina muchas posibilidades de la verdad vale no hay más nada por aquí voy a parar voy a echar para recuperar un poquito de dinerito voy por aquí y me voy técnica bobina vamos a ver por aquí me han quedado unas cuantas por aquí espero que la bobina se cambie cojo cojo y me voy voy a ir tengo que haber disparado no llevo no llevo cojo de dinerito cojo de dinerito tengo meio pico yo voy a ir para acá ahora vamos a descansar un momento eso es, ahi esta, si se hace activamos y me recuerda mucho al lanchado de moldur la antena mía a ver si me dan, a ver si me dan algo vale, y arma, no, revienta pelotas una arma que tengo que conseguir pero por mucho hay un fusil mejor todavía respecto que lindas son las armas, pero cuesta me falta a mi todavía puedo conseguir la mejora del traje volador, si, 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 voy a imprimir esto si va en la meda, me tengo que recoger más después no importa eso no vale la pena y esto no sé, más explosiones, más boom, un poco tendrán más ganas de radar y tomar y una de ellas es que si pudiera ver a través del suelo estos cabroncetes no tendrían nada que hacer bueno, si yo pudiera disparar a través del suelo también no tendrían nada que hacer hay una reina aquí adelante ya que estoy aquí va a tener la pena ir a matarla y me da bastante, 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 bastante para mí sería como jugar a chacatopos con estos cacho martillos verna, te propongo algo para la versión 2.0 tómatelo como una crítica constructiva, ¿vale? a tus robots les falta, no sé, ultravisión oye, no se me, no se me co a ver, si voy a poner esto está para allá a ver, si voy a poner esto está para allá visión atorna, visión térmica, visión infrarroja, televisión, división y cualquier otra visión de hecho, no sólo sería para ver a través del suelo también para ver otras cosas que, 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 no, no diré pero, bueno, no hago algo para que pueda ver a través de las cosas ¿me gastan energía? con los vistos, ¿no? ¿puedo subir? ¿eh? dime ¿cuándo voy al baño? ¿por qué voy al baño? ¿para qué está el hombre si no es para procrear e intercambiar información, no? ¿no? ¿y cómo voy a derramar esa información sobre unos pechotes sin mi herramienta de procrear? si las tiras sobre los pechos no vas a procrear venga, 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 venga yo también venga ven para acá ven para acá ven para acá Se quita, venganse, se quita. Va a venir a la defensor de la mierda. Me cuesta más trabajo llegar ahí, eh. No. Vale, tengo que estar en otro lugar mejor para disparar a él. No, este es un mal lugar. Tengo la mejor cobertura. ¡Está en medio! Ok, se usa la cura y dispara al mismo tiempo, no se activa la cura. Es bueno saberlo. Ah, aquí lo que podía conseguir era la mejora de los trajes. Sí. Creo que tengo que estar. Ya estaba aquí abajo, ¿no? Está acá, perfecto. Ahí abajo, precisamente. Veamos cómo va a ser la mejor ruta para llegar ahí. Voy a mandar a matar. No, no, no. No, 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 no. Vale, yo esto para dentro del grupo, ¿no? Vale, ya me acuerdo que funciona esto. Vale, ya me acuerdo que funciona esto. No, 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 no. Vale, mira, caos. Me lo mató. Vale. 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 Ahí están los defensores. Vale, a ver se van a caer que otros. Quiero guardar las mejoras. Para cuando tenga la... Está doñando. Claro que ha Su gaza, comadres. Vale. Eh? Toma. No molestas. Vale. Bien. Qué más, qué más, qué más. Ah, todos está ahí. Venga No te vas a robar, ven pa'ca Vale Me quedo puesto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vale Vale, uno menos ¿Dónde están los otros? Ahí, la cosita esa que tiene de arriba Eso es, abajo Vale, ¿qué me falta? ¿A qué le estás disparando tú? ¿Me diste a mí eso, cabrón? Vale, quiero que vayas por ese defensor de ahí Entonces yo me encargo Este de aquí Vale Voy a guardármelo para cuando salga la reina Que tiene que salir en cualquier momento, me imagino Supuestamente aquí hay una ¿Qué haces? Aquí juegas No soy tu enemigo No me dispares Supuestamente Aquí hay una reina muerta Cosa más rara Vale, voy a guardar No me voy a coger los detros Vale Que raro que la reina estuviera muerta O hay que irse a la nota del hombre Para cuando llegue la reina de estado de las últimas No obstante, los demás amigos lo sabían Y rodearon frepientemente a la patraca Esperando hacerme con el núcleo de energía Que resionaba el centro de la reacción del robot Pero tendré que esperar algo más O buscar otro núcleo ¿Qué le va a asegurar que eso? Vale Aquí hay esto ¿Alejo homólogo? No, aquí No, mira ahí No, por lo menos una cosa más Agradezco la energía gratis A ver si No, no tiene No vale tanto la pena Como yo he pensado, sinceramente Me hubiese gustado más Que me hubiesen dado simplemente Más cantidad de De energía Y ya está A regalitos que siempre vienen bien Y siempre son muy agradecidos Un poco de la oscura Vale A ver Para tirar todo hasta arriba Y después activo las alas Así Llegando al observatorio del sistema solar La preservación es esencial Las armas están prohibidas He extraído un plano de la base de datos Dentro de esfera un arma más segura Vale, aquí no me da Debe ser recargue Para que se va a acercarme Ok, dale a ver El dano así Ahí está Uno menos Vale Hay enanos No Me voy ahí tan lejos Mira Realito Hola Mío Mío, 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 mío Está acá Recojo por aquí El robot está matando a los enanos Recojo aquí Recojo allá Recojo para adelante Recojo para atrás No te escondas Mío Nada más Busca el modo de entrar Ya lo vi Ya, pues Siento Creo que era ese que estaba allá Vale Vamos a pegar Completamente Es aquí, ¿no? Voy a suponer No hay recargue Se me sacara más fondo Con la forma en que se veía Vale, por aquí no Busca el modo de entrar Ya adentro Debería que hay gente Ya entre Bueno, parece que esa no era La que yo quería Degrasas las están prohibidas Tengo que buscar la manera Te va a haber un hueco Por aquí en algún lado Alita, haz el futuro No lo puedes activar Sí, sí Vale Voy a salir aquí Yo vi esa película No quiero que me pase lo mismo ¿Eres un robot? Ya no tienes tatuajes Los llevo espiritualmente Vale Lo haré solo ¿Cuál era? Recién nivel Malícula De nuevo, vaya a la sala Terminó muy bien La verdad Hola Me he estado de tomar a un lugar A la sala Armas retiradas Amenazo a arácnida cercana Hazte con los guanteletes de fuerza Por si tienes que defenderte Ok Alotanos Ah, bueno Guanteletes de energía Ok, literalmente Para el guante de energía equipado Puedes pulsar A Para reducir un ataque O mantener pulsado Y dar de lejos Si sobrevuelas a un análisis Puedes usar F Como te indique Para realizar una eliminación letal Está bueno Para usar el cinturón O sea, volando Un poco cedo o esto